ASMR Canta mañanas, come flores, bardillos, payasos, brincaos Tengo un cuaderno Perturbados Enfermos Flipados Ahora vamos a comer chucherías Por ejemplo, una mora Y por último No lo vais a poder soportar Por muy bajito Que esté hablando Escuchadme bien Este es otro mensaje para la resistencia Esto no hay que lo aguante Y ya Gracias por ver el video